Sin fe, la teología es sólo un ejercicio intelectual. No basta sólo la razón, ha dicho el Papa Benedicto XVI el pasado miércoles 21 de octubre en la tradicional audiencia en Plaza de San Pedro. Esto es Iglesia Internacional. La fe es sobre todo un encuentro personal e íntimo con Jesús. Es tener experiencia de su cercanía, su amistad, su amor, y es así como se aprende a conocerlo, a amarlo y a seguirlo cada vez más. Lo ha afirmado el Papa Benedicto XVI en la catequesis de la Audiencia General en Plaza San Pedro, de frente a casi 40.000 fieles, analizando la figura de San Bernardo de Clarabal, uno de los mayores teólogos medievales. Citando el abad francés, el Papa teólogo ha recordado a los teólogos de hoy que sin una profunda fe en Dios, alimentada por la oración y la contemplación, por una íntima relación con el Señor, nuestras reflexiones sobre los misterios divinos corren el riesgo de convertirse en vano ejercicio intelectual y pierden su credibilidad. Y a quien pretende resolver las cuestiones fundamentales sobre Dios, el hombre y el mundo, con las solas fuerzas de la razón, ha dicho que Dios quizás se puede buscar mejor y encontrar más fácilmente con la oración que con la discusión. En este tiempo hay un imperativo. Hacerlo todo. Hacerlo pronto. Hacerlo bien. Ellos siempre han tenido el derecho a ser felices. A vivir. Piensa en el futuro, pero no te quedes pensando. Actúa. Defiende la vida. Monseñor Iván Cadavid nos hace una reflexión importante que nosotros los católicos debemos de conocer sobre la decisión que el Papa Benedicto XVI ha tomado de admitir a los sacerdotes anglicanos casados dentro del seno de la Iglesia Católica. Es una realidad interesante. Debemos dar razón de ella. Escuchemos y veamos este mensaje tan importante. Esta semana por los medios de comunicación nos hemos ido enterando de la situación de un grupo grande de anglicanos, entre ellos algunos sacerdotes, que están interesados en retornar a la Iglesia Católica. Los anglicanos se separaron de la Iglesia Católica en el tiempo de Enrique VIII y empezaron a no obedecerle al Papa. Aunque en general la liturgia, los sacramentos, la doctrina es muy parecida a la nuestra. No reconocen la autoridad del romano pontífice. Por las cosas de las nuevas orientaciones que se van produciendo en el mundo, se ha dado una polarización muy fuerte entre los anglicanos, que en Estados Unidos se llaman episcopalianos. Unos se han ido a una posición muy extrema, digamos, liberacionista, en cuanto que han aceptado el matrimonio de los sacerdotes, inclusive de los obispos, han aceptado sacerdotes mujeres, y muchos grupos de ellos, inclusive, han llegado a aceptar el matrimonio entre homosexuales. Un grupo grande de los anglicanos se ha visto no reflejado en la fe cristiana, en esas posiciones extremas. Y entonces, por eso, muchos de ellos hablan de un grupo grande, de 400.000, han decidido que quieren retornar a la Iglesia Católica porque no están conformes con la forma como están viendo la religión en el medio anglicano. Ese retorno a la Iglesia Católica pues tendría unas condiciones, y por eso el Papa está preparando una constitución en la que se ponen algunas reglamentaciones propias para el retorno de ese grupo de anglicanos a la Iglesia, y sobre todo para el retorno de los sacerdotes. Los sacerdotes, según han dicho los comentaristas, tienen que volver a recibir la ordenación sacerdotal, aunque puedan permanecer casados como están. Los que sean obispos casados no podrán mantenerse como obispos, sino que seguirán siendo presbíteros, recibiendo otra vez su ordenación, y una serie de condiciones que seguramente en esa constitución van a aparecer. El asunto es simplemente de retorno a la Iglesia de un grupo de anglicanos que están esperando que se les reciba y que se les digan claramente las condiciones en que se les recibiría. En una solemne Eucaristía presidida por Monseñor Ricardo Tomón Restrepo y acompañado por algunos sacerdotes, al igual que por la comunidad de la Santísima Trinidad de la Ceja Antioquia, se ha bendecido la primera piedra en la cual será construido el templo dedicado a la Santísima Trinidad. Veamos este informe. En esta celebración eucarística presidida por Monseñor Obispo y Pastor Monseñor Ricardo Tomón Restrepo, donde tuvimos también al finalizar la Eucaristía la bendición de la primera piedra, de lo que va a ser la construcción del templo parroquial de la Santísima Trinidad. La respuesta de la comunidad parroquial y la comunidad cejeña fue masiva. Realmente vemos el interés que tiene la comunidad de esta gran obra en este sector de Montesor. Agradecimientos entonces a todas las personas e instituciones, comunidades religiosas, seminarios, parroquias, todos los grupos apostólicos, toda la comunidad en general que se hicieron presentes en esta gran celebración. Y bien, apreciados amigos, hasta aquí el informativo Diosesano. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos en una próxima emisión. No sin antes agradecer a los medios que permiten llegar a cada uno de ustedes a sus hogares a través del informativo Diosesano. Recuerden que pueden escribir sus sugerencias y comentarios a la dirección que aparece en pantalla. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.